No sé si todavía tenemos juego, pero yo les cedo algunos momentos y si estáis simplemente acordar que tenemos juego, respirar, ceder, algunos compañeros tal vez lo necesitas, en general prefiero no pasar por el micrófono para no olvidarme que son las preguntas, que son la posibilidad de dialogar en cualquier momento y entonces mismo que lo tenga yo en la mano, eso es legítimo en cualquier momento, sea para aclarar algunas cosas, sea para interactuar, agregarlo. Y de la misma forma no suelo levantarme para tener más posición o poder, para que la comunicación no repara, circule. Bueno, yo también trabajo en la Universidad Pública, en Parla, en Italia, y más o menos tengo la suerte de viajar una, dos, tres veces por año a América Latina. Y desde mi posición en la Universidad Pública siempre estoy aprendiendo mucho. Empecé a aprender de educación popular a mitad de los años 80, y mucho, en Bolivia. Yo no tenía en la cabeza el concepto de educación popular, pero pasé bastante tiempo con Monsivka en La Paz, entró esa idea. Le decía, las preguntas son más importantes de la vez que la respuesta, todavía no tengo una definición, tengo más preguntas sobre educación popular, pero me parece que los cinco ponientes ya han construido un marco en el que me conozco bastante, alguna contradicción, pero seguramente mi postura es hoy una postura de educación popular como algo que puede dar espaldar luchas, pero entonces luchas que tengan una visión. Y en esa visión siempre me ha llamado la atención esa dimensión que Silvia acaba de mencionar, de racismo. Yo vengo de Italia, vengo de Europa, y hoy el racismo es muy explícito. Y casi yo soy contento, no por el nivel de violencia, por el nivel de amenaza que tenemos, pero por lo menos desde el punto de vista de producción de conocimientos, porque se puede hablar de eso. Porque por muchos años Europa ha sido muy racista, con una mentalidad todavía muy colonizadora, sin reconocerlo. Y hoy eso es tan gritante que la paradoja es que frente a tanta violencia, por lo menos tenemos la posibilidad de encarar el problema. Entonces, un grave problema es cómo sí construir un escenario mejor, pero también cómo desconstruir, cómo desaprender algunas de las cosas que se han clavado en nuestra cabeza. Y una cosa que yo, volviendo de Bolivia, por ejemplo, no llegaba a reconocer en Pau, a donde vivo yo en el norte de Italia, era la dimensión indígena. Entonces yo había entendido, mismo por ejemplo, entendiendo todo lo que me decían algunos amigos aymara o quecha, mismo reconociendo toda la palabra, no llegaba a entender el sentido, y seguramente no porque no era un sentido inteligente, era mi manera de pensar que no correspondía a otra manera de pensar. Y eso me llamaba mucho la atención y, de cierta forma, me sugerió también la pregunta, ¿y a dónde son los indígenas en Europa? Y una de las cosas, que era muy cerca de mi manera de vivir en una ciudad, en una ciudad pequeña con mucho campo alrededor, era que lo que más se acercaban de los indígenas que yo había conocido en Bolivia y en Perú. Eran esos campesinos que resistían a una agricultura inmensigrante. Esa gente era muy loca, y yo quiero colocar una categoría, solo una, aquí, que es el loco. Yo veo una dimensión importante en la educación popular, en el saber ser educador popular, en la locura. Manejar la locura. Esos campesinos que yo acerco a los indígenas de Bolivia, eran aquellos amigos, campesinos resistiendo a la agricultura industrial, que siempre se iban con semillas, y hablaban entre ellos de semillas. Y mucha gente lo miraba como a otros, ¿qué hacen eso? En el medio de años, en que la única revolución era obrera. Pasaba por las fábricas, en el único espacio diputado a pensar la revolución, esa gente se interesaba de semillas criollas. Bueno, esa gente, a veces, a través de un mecanismo infernal que se llama Cooperación Internacional, ha estado en contacto con compañeros de África, con compañeros de Asia. Yo tengo una suerte, que es hablar varios idiomas, y siempre me llamaban. ¿Me podía traducir? ¿A tu sabiduría? ¿Cómo no? Mucho gusto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y yo llegaba, y del francés, le traducía el italiano, el italiano francés, y en tres minutos, ellos hablaban y decían, yo no sé qué, pero hablaba. Yo le quedaba así, mirando, escuchando, entendiendo menos que ellos, y me contaban después, ¿viste? Los problemas son muchos, es lo mismo. Es esto, es el otro. No necesitaban un trabajo. De veras, no es algo que yo estaba con, digamos, poca gana de trabajar o de traducirme, o que no entendía. Yo entendía, pero ellos entendían mejor, y directo, directo. Eso me ha llamado la atención porque, tal vez, uno de los educadores populares que tenemos en Italia, más cerca de Pablo Freire, es Alberto Manzi. Y Alberto Manzi hizo algo muy interesante. Se fue a la televisión, poco por casualidad, a hacer una campaña de alfabetización para adultos. Y entendió que el tema, para llegar a la palabra, era televisión, la imagen. Y una imagen que tenía sentido a través de una historia. Bueno, esta misma persona nació como biólogo, y se fue a Perú y Bolivia en el 55, a estudiar biología. Y se dio cuenta del nivel de violencia, del nivel de alfabetismo que tenían esas partes de Bolivia y de Europa donde él estaba trabajando. Y cada año convencía a la Italia, a Aerolinas Italiana, a entregarle gratuitamente un boleto para irse, volver, a la selva, a aparatizar personas. Le cayó bastante mal en su vida, a ver. Estaba de lado, errado, digamos, de la historia, en ese sentido. Pero me llama la atención que tres cuentos él escribió para hacer entender a los demás, que estaba pasando en Bolivia y Perú. Y un cuento se llama exactamente El Loco. Y en ese cuento hay una violencia por una compañía minera, respaldada por el ayuntamiento. Y la única forma de salir es gestionar esas relaciones de lucha en contra un poder brutal, por una locura. Y me llama la atención que cuando pensamos en Américas, cada uno nos enfermamos en los idiomas que hablamos. Muy difícil pensar en Américas de aquí hasta Canadá. Pero cuando viajamos, sobre todo en el mundo indígena, sí queremos contiguidad. Mucho más fuerte de lo que yo encontré en Italia. Y yo creo que esa contiguidad pasa exactamente por esa habilidad de reconocer la antigüedad, primero, de la sociedad donde vivimos. Las cosas que tenemos que aceptar, pero sin aceptarlas. Encontramos otras formas de organizarlas en espacios públicos, por ejemplo. Cuanto el poder fáctico, de hecho, nos deja otro espacio de maniobra del abuso fáctico. Entonces, yo no me limito por nada a la universidad pública. No la tomo como un ánimo. La mayor parte del tiempo estoy preguntándole a mis estudiantes de producir los estudiantes. ¿Por qué tengo que hacerlo en los movimientos sociales? Porque yo colaboro y no en la universidad. Y la respuesta de buena parte de los estudiantes siempre es Ah, no, así nos estás confundiendo. Bueno, yo también soy confundido, ayúdame. Eso, en muchos lugares de Américas, tienen un rol específico en todos los cuentos, que es, en inglés se les llama trickster, en castellano podemos decir el lobo. Son personas que son a la vez sabios y locos. Son personas que nos comunican las ambigüidades de nuestro entorno social. Y yo creo que esa dimensión siempre ha faltado en nuestro proyecto de transformación. Yo veo la educación popular sumamente tener sentido en proyectos de transformación. Y ese proyecto de transformación lo repensamos regularmente y vemos cuántos débil eran muchas veces la base de esos proyectos y cuánto cartesiano eras. Y creo que tienen mucho que ver con lo que Ipich decía de la capacidad de la escuela de sacar la capacidad de futuros. En eso, yo creo que pensamos como facilitadores. Personas que no detienen un poder, sino una posibilidad de apoyar procesos que sean procesos que reconoce una ambigüedad. Es muy importante. Es importante para volver a una pedagogía de la Tierra. Y me llamó mucho la atención ahora trabajando con el seminario virtual de Flaxo, Educación Pública y Desigualdades, la posibilidad de colaborar, y cero con eso, con Adriano Nogueira. Y Adriano nunca había trabajado en ese espacio virtual. Y llegó a esa tarea de juntar 100 personas de toda América a pensar en educación popular una cantidad de preguntas. No le daba ni un contenido, solo preguntas. Y fue el intercambio mejor que hemos tenido. No comenzó preguntando cómo se trabaja en ese espacio. Le lanzó todas las preguntas que tenía hasta que preguntas y experiencias, vivencias, volvieran. Y fue de veras la primera vez que en aquel espacio muy centrado en humanos se habló de la vida aprende. Creo que si un proceso de transformación tenemos, es un proceso que es de transformar cómo pensamos la vida, no sólo los seres humanos. Eso el neoliberalismo no lo puede pensar. Ha dejado pensarlo hace mucho tiempo y eso yo creo podemos jugar de nuestro lado para a la vez transformarnos y transformar ese sistema. La vida aprende. Muchas gracias. 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 Gracias.